No supagoras, esperamos por tu amor, no supagoras Y hace malos para ti, no voy a morir, no voy a morir Esperamos por tu amor, no voy a morir, no voy a morir Y hace malos para ti, no voy a morir, no voy a morir Armin de la Navidad y Cuba